Música Amigos, ya hemos vuelto de publicidad y continuamos aquí en El Mundo al Rojo, más rojo que nunca. Y con nosotros tenemos al héroe del Congreso de Diputados, al azote del hombre de Atapuerca, de Pachi López y de todos estos que no quieren responder. Y también, últimamente, desgraciadamente, también es el azote de los periodistas que no quieren que se hable de Begoña Gómez. Con nosotros está Don Vito Aquiles, buenas noches, ¿cómo está usted? Muy buenas noches, Jesús Ángel, y un placer estar aquí. ¿Te ha hecho alguna vez alguna presentación así? Pues la verdad es que no, además no estoy nada acostumbrado, todo lo contrario realmente. Me suelen tratar como un villano simplemente para intentar hacer mi trabajo. Bueno, pero creo que le tenemos cariño y que, lógicamente, no somos todos iguales como ayer hablamos, como ese periodista del país que decía que no se puede hablar de Begoña Gómez, lo contó usted, porque es un personaje anónimo, según él, ¿no? Sí, a mí desde luego que me parece una cacicada, ¿no? El argumento que han asumido muchos de los voceros mediáticos de la extrema izquierda para hablar de la mujer del presidente del gobierno, para censurar que se hable de ella, mejor dicho, ¿no? Me parece increíble cómo llevamos semanas ininterrumpidamente hablando de la expareja o de la pareja, ¿no? El novio de Ayuso, que al final lo van a compartir en exnovio, incluso muchos simpatizantes de extrema izquierda incluso han pedido que Ayuso rompa con su novio, ¿no? Y yo lo he visto en las manifestaciones, me parece que la degradación de la política española está llegando a unos niveles máximos y desde luego que lo que no entiendo es por qué Estado le va a dar de medir, por qué en el Congreso de los Diputados se puede hablar precisamente del padre de Ayuso, de su madre, de su hermano, de su novio, y no se puede hablar de una persona como Begoña Gómez cuyas actividades sí infieren, ¿no? Y sí repercuten en los fondos públicos del gobierno de la nación. Todo lo que haga Begoña Gómez y todas sus actividades empresariales están muy relacionadas con el dinero de todos los españoles porque precisamente ella está implicada en tramas de corrupción que afectan a fondos públicos de los españoles. En cambio, lo que haga el novio de Ayuso con su patrimonio y con su empresa pues no afecta para nada a fondos públicos, ¿no? Me parece una vergüenza esa doble vara de medir. Pues vamos a seguir presentando a nuestros invitados. Con nosotros está nuestro querido Gabriel Araujo. Buenas noches, don Gabriel, ¿cómo está usted? Hola, buenas noches, Jesús. Viene usted muy elegante hoy, ¿eh? Bueno, intentamos ahí siempre mantener el estilo. Bueno, con nosotros también está nuestro querido David Gómez que también viene muy elegante, que no se me ponga usted celoso, don Gabriel. Buenas noches, que he tenido juicio esta mañana y me siento aquí un poco como don Cicuta. Como don Cicuta, si se acuerdan ustedes de los tacañones, ¿no? Así que voy a ser un poco la parte discordante, ¿no? Bueno, eso está muy bien. Vamos a empezar con esta noticia que habla de la terrible querella que le espera a Begoña Gómez. Pues, don David, usted que es abogado, si fuera un abogado y tuviera que poner una querella a Begoña Gómez, por todo lo que sabemos, ¿por qué le pondría una querella a Begoña Gómez? Bueno, desde luego está claro que por un presunto tráfico de influencias, más allá de otras cuestiones que se pudieran ver, pero principalmente el uso de un cargo, si es que es así, o un presunto uso de un cargo para intentar conseguir fondos públicos o para intentar medrar o inclinar la balanza hacia un lado u otro, está claro que eso puede ser punible. Entonces, luego lo veremos si efectivamente en el transcurso esa querella prospera, si la querella está bien interpuesta, si ha habido acto de conciliación previo, que es preceptivo, etcétera, etcétera. Y bueno, pues podríamos verlo. Desde luego, todo lo que apunta o todo lo que hemos leído en la prensa estos días y lo que se ve, está claro que puede ser un presunto delito, desde mi punto de vista, de tráfico o de influencia. Bueno, tenemos aquí a otro abogado, que es el señor Gisberg. Usted, señor Gisberg, si tuviera que poner una querella a Begoña Gómez, ¿en qué basaría esa querella? ¿En qué tipo penal? Bueno, pues en su mal gusto. ¿Por qué? ¿Por el marido? Por estar tan mal casada. No, bueno, perdón en la broma, pero al final es un poco lo que hemos estado diciendo antes. Yo sí que veo, desde luego, que el foco del problema que tenemos en este país y que ha aparecido con el tema. O sea, quiero decir, esto se está utilizando ahora mismo de manera arrojadiza por los diferentes partidos. No, tú has robado más, pero es más importante Begoña, para no sé qué. La pregunta que deberían hacerse los españoles, realmente, es ¿por qué sucede esto? O sea, ¿por qué puede pasar esto en este país? ¿Por qué se pueden adjudicar estos contratos o puede haber estas tramas y que no pase nada? Cuando hay países donde esto es impensable, donde simplemente la sospecha de una infidelidad ya puede ser motivo para que el presidente más poderoso de la nación tenga que comparecer ante la ciudadanía. Sí, pero por ejemplo, como abogado, usted, digamos, ¿qué tipo penal pondría en esa querella contra Begoña Gómez? Pues como yo no he investigado todo, o sea, no... Pero según las informaciones que ha salido. Podría haber un presunto delito de tráfico de influencias, o no sé, aparentemente también podría haber blanqueo, en fin, eso... Yo es que tampoco... O sea, que había una colección de delitos, ¿no? Podría haberlos, pero... Digamos, presuntamente. Para poder pronunciarme yo y decir si habría o no fundamento para una querella, tendría que ver los hechos y examinarlos en profundidad, y no lo he hecho para ser riguroso y profesionalmente correcto. Pues con nosotros está don Luis Lozada. Buenas noches, don Luis, ¿cómo está usted? ¿Qué tal? Muy buenas noches, Jesús. Encantado. Bueno, pues, esta querella que la ha puesto, o la va a poner, hazte oír. Cuéntenos usted, don Luis, ¿en qué se han basado para poder poner una querella contra Begoña? Bueno, la verdad es que no lo sé. Yo he hecho una llamada para informarme de cuál era la situación. Me han dicho que van a estar investigando y estudiando el asunto durante todo el fin de semana, pero me parece que toda la información que se ha publicado es bastante consistente. Y me parece que, hombre, presuntamente, sí que hay tráfico de influencias, porque, obviamente, después de una recomendación por parte de la mujer, resulta que el marido toma una decisión de 15 millones de euros. Me parece que eso es bastante significativo. Así que los indicios están encima de la mesa. Y luego, otro detalle importante, Begoña Gómez no está forada y, por lo tanto, podrá ser juzgada por un tribunal ordinario. Pero ese es el anuncio que ha hecho hazte oír a través de las redes sociales, pero estoy seguro que va a haber un montón de iniciativas en ese sentido, porque las informaciones son demasiado consistentes. Y, además, justo en periodo electoral, me parece que es muy jugoso encauzar a la mujer del presidente. Así que yo creo que las contingencias están encima de la mesa y, probablemente, toda la obsesión que tiene el presidente por controlar la justicia, quizás también se explica por todos estos problemas. Porque cada día que pasa vamos conociendo más detalles. Ya no es solamente el patrocinio de la cátedra del Instituto de Empresa. Es que las recomendaciones que hacía la mujer del presidente permitían que el presidente tomara decisiones, de momento, de 15 millones de euros, que es una cantidad significativa. Pues, claro, lo que veíamos, por ejemplo, es que Iván al máster, por ejemplo, Acciona mandaba a un ejecutivo, ese ejecutivo se pagaba 7.000 euros por ir al máster del señor Begoña Gómez, y luego, curiosamente, Acciona recibía contratos de 250 millones de euros. Luego, el que le prepara el máster a la señora Begoña Gómez, el señor Barrabés, pues, curiosamente, su carta es determinante a la hora de conseguir el contrato porque hay una parte en el contrato que son hechos subjetivos y a esa recomendación y a esos hechos subjetivos y a esa empresa le ponen 10 puntos, 10 de 10, mientras que la que queda segunda le ponen 6,7 y por unas décimas ganan. Por lo tanto, lo que está claro, que ser amigo de Begoña Gómez cuenta y mucho. Da puntos, por supuesto, y entonces dicen, no, es que en realidad la parte subjetiva ha valorado muy poco, sí, lo suficiente como para superar a quien habría merecido ese contrato. Entonces, claro, resulta que por esa parte subjetiva estamos hablando de esos 15 millones, más todo lo demás. Y luego hay otro detalle que ha pasado relativamente desapercibido, la Universidad Complutense. ¿Qué pasa con la Universidad Complutense que le da una cátedra a una persona que no tiene licenciatura? ¿Y a cambio de qué? ¿Y eso por qué? También supongo que hay ahí algún tipo de contraprestación. En fin, que todo lo que estamos conociendo es bastante sospechoso. Pero es que lo que decíamos en alguna ocasión, la mujer de César tiene que ser honrada y parecerlo. Hombre, parecerlo no. Honrado lo dirán los tribunales. Pero, claro, que la mujer de César se dedique a hacer recomendaciones que finalmente termina ejecutando su marido, pues, hombre, este tico desde luego no es. Pues, señor Lozada, como siempre, un placer tenerle aquí y recordamos que el domingo a las 22 horas, amigos, no se pueden perder el programa de Luis Lozada con España a vueltas porque no solo va a hablar de estos temas, sino de muchas novedades que ya está investigando. Le vemos el domingo, señor Lozada. Con mucha información. Un abrazo. Un abrazo muy fuerte. Y, lógicamente, cuando hablamos de todo esto, pues, hay que hablar que ya adelantamos hace más de un mes aquí en Distrito Televisión precisamente cuando se habló de la querella que se le ha puesto a Begoña Gómez por el tema de la Complutense, se habló de esos costes que tenían entrar en ese máster. y, concretamente, el señor Araujo, pues, lo adelantó. Esos 8.000 o 7.000 euros por persona que luego tenían una recompensa con grandes contratos por parte del gobierno de España a esas grandes empresas. Vamos a escucharlo. Dice claramente la ley en este caso de universidades y, bueno, como usted comenta y está claramente lo hemos visto en este esquema, en realidad lo tiene realmente muy complicado la señora Begoña Gómez y el rector de la universidad que es el máximo responsable que en esa respuesta directamente lo que da son evasivas. Y luego, la otra consideración que no figura allí y es que los alumnos han pagado 8.000 euros por este máster de la señora Begoña Gómez. Es decir, yo incluso agregaría ahí una pena de estafa. De estafa. Podría ser porque esto es, aunque dice la señora Begoña que no ha cobrado ni un solo euro de esos 8.000 euros que ha pagado cada uno de los alumnos, ciertamente tampoco está claro el hecho de que haya percibido algún tipo de dinero de alguno de sus patrocinadores o en algún tipo de pago que realmente todavía no sabemos. Así que espero que realmente esta querella sí que veo que tiene muchas opciones de prosperar y esperemos que se aclaren todos estos hechos. Pues ahí tenemos al señor Araujo. Estábamos hablando al principio de marzo, me parece que estábamos hablando de esa querella que salió contra Begoña Gómez, la primera querella. Señor Araujo, la verdad que usted adelantó todo menos una cosa. Porque cuando decía que esos 8.000 euros que daba la gente por ir a ese máster, claro, no era una estafa, sino que luego venía el regalito por detrás con esos contratos que se daban a las empresas que mandaban a sus ejecutivos que luego recibían esos grandes contratos del gobierno de España. Claro, efectivamente. Bueno, no hemos venido arriba en ese momento, está claro. Pero bueno, también es cierto que el delito de estafa lo que hace es que haya un lucro, digamos, sin tener las condiciones adecuadas y en este caso el máster no lo tenía. Aventuramos evidentemente que sí había esa conexión con esos patrocinadores como hemos visto a través de las investigaciones periodísticas que afortunadamente han profundizado en este tema. Y bueno, con respecto a la querella que usted comentaba y que comentaba el señor Luis Lozada, pues ya sería la segunda querella. La segunda querella, la primera que hemos hablado es precisamente la del tema del máster y esta segunda por todos estos manejos. Lo que realmente llama la atención Jesús es que sea la sociedad civil la que haya tenido esta iniciativa. Ningún partido se ha movido en esta cuestión cuando es una cuestión netamente no solamente política sino que afecta a los contribuyentes, afecta a los fondos públicos. ¿Por qué aquí no ha habido ningún instrumento político o de control que haya podido iniciar esas investigaciones judiciales para poder aclarar? Porque no hay nada más contrario de derecho que la duda. Es una gran frase que realmente en este caso se tiene que aplicar porque todas son preguntas, todas son interrogantes, todas son dudas. Hay algunos indicios pues nos alegramos realmente de esta iniciativa de esta creya que pueda profundizar y en esa investigación a través de los determinados peritos, los informes que vaya a hacer el fiscal pues podamos realmente esclarecer todos estos preocupantes hechos. Vamos a seguir porque dice la siguiente noticia que el Partido Popular va con todo en el caso Begoña apunta a posibles delitos de Pedro Sánchez, posible tráfico de influencia y conflicto de intereses. Señor Quiles, ¿usted cree que el Partido Popular está yendo a por todas que tendría que poner ya una querella contra el señor Sánchez y contra Begoña Gómez por estos hachos y no esperarse a la comisión del Senado ni a organismos públicos que dependen del gobierno de España? Hombre, yo creo que sí, ¿no? Además lo anunció Feijó en una de las últimas sesiones de control al gobierno y amenazó a Pedro Sánchez precisamente con eso. El PP lo que debería hacer es cumplir sus amenazas, ¿no? y Feijó dijo que si Pedro Sánchez no aclaraba todo lo que circulaba y todos los asuntos que, en fin, circulaban en torno a su mujer, a Begoña Gómez, pues debería aclararlo y en el caso de que no iban a querer irse contra ella. Ya lo ha hecho una asociación como Hace Oír que yo creo que la verdad es que va a sacar grandes resultados de esa acción y considero que es más que necesario en este momento, ¿no? Pues intentar hacer todo lo posible para que la oposición fiscalice lo que está haciendo el gobierno de España que es absolutamente increíble y surrealista, ¿no? Porque que la mujer del presidente se encargue de ese tipo de negocios que repercuten de una forma tan intensa en los caudales públicos me parece increíble. Y bueno, yo también creo que lo que debería hacer el Partido Popular es investigar absolutamente toda la corrupción porque hemos visto cómo se han negado a establecer una comisión de investigación que también lleva trampa porque lo que quiere hacer el Partido Socialista es embarrarlo absolutamente todo, mezclar a Ayuso, a su novio, a sus familiares y creo que ahora mismo lo que está en juego precisamente es que los españoles sepan toda la verdad, ¿no? Sobre lo que ha hecho la mujer del presidente reuniéndose con comisionistas, con Víctor de Alhama, con Coldo García, reuniéndose con, en fin, las aerolíneas que rescataron después de mantener esas conversaciones con más de 400 millones de euros de todos los españoles, ¿no? Creo que es muy grave y si el Partido Popular no lo investiga debe ser la sociedad civil a través de plataformas como Acto de Ir las que efectivamente pues impulsen esas acciones judiciales. ¿Usted cree que el Partido Popular se está lanzando con todo contra Sánchez y contra Begoña Gómez o está poniendo paños calientes? A ver, me preguntaba también antes que por qué estaba también Abascal desaparecido. Bueno, Abascal está desaparecido, está dormido en el sueño de los justos. El calendario político actual, ahora mismo los partidos están pendientes de las europeas. Están confeccionando sus listas, están yendo a ver al banquero de turno para ver si me das tanto para hacer la campaña, no sé qué, están en eso. Todavía la campaña de las europeas la ve muy lejana, entonces esto se empezará a recrudecer más a nivel político y tomará más partido a nivel político de los líderes conforme vean que quedan dos, tres semanas para las europeas. Pero ahora mismo los partidos están pendientes de todo eso. Todo lo que no se pueda aprovechar desde el punto de vista electoral, pues ahora mismo no se le va a dar importancia o no se van a poner digamos en primera fila para no achicharrarse. También le digo, en el caso, yo difiero notablemente de Víctor en el sentido de que, de Víctor, perdón, en el sentido en el que efectivamente lo que habría que exponer aquí es la corrupción que hay y que no se equivoquen los ciudadanos de este país. Desgraciadamente... O sea, para usted es la misma corrupción alguien que no paga Hacienda que los 5.000 millones que han podido robar con el tema mascarillas. La corrupción es actuar en contra de lo que se piensa, de lo que uno sabe que es correcto. Después, eso es una corrupción moral. Hay grados. Sí, bueno, depende, depende, pero la corrupción moral en el ámbito público y con dinero público es la misma. Es la misma el que se lleva 10 euros que el que se lleva 10 millones. Es exactamente igual. pero repito, el problema que parece que la gente no quiere atajar es por qué esto puede seguir ocurriendo en este país. Y repito, es que ahora es lo de las mascarillas, pero es que antes han sido 50 millones de casos, el caso de los ERE, luego se indultan unos a otros, etcétera, etcétera, y aquí normalmente no pasa nada. Simplemente... ¿Usted cree que los jueces son libres para aplicar la ley en España? Por supuesto que no. Por supuesto que no. Pero si el artículo 121 de la Constitución establece que el Consejo de la Producción Judicial se nombra directamente por la clase política y eso se ha ido modificando sustancialmente y se ha ido cada vez por invirtiendo más, lo hizo Rajoy, ahora lo ha hecho también el señor Sánchez, para que todas las instancias jurisdiccionales y no jurisdiccionales estén bajo control y arbitrio de la clase política. Por eso le digo a la gente que la corrupción de este país no se va a solucionar judicialmente. Se va a solucionar cuando se ataje el foco de corrupción. Eso es lo que habría que empezar a implementar. Hay algunos que estamos predicando en el desierto con esto, pero bueno, no dejaremos de hacerlo. Tenemos esperanzas de que esto evolucione. Hay que seguir predicando. Mientras tanto, mientras predicamos en el desierto, pues el caso Begoña Gómez, atención, Sánchez está de los nervios y lanza suministros a una feroz defensiva. Señor Gómez, don David, usted había visto un ataque tan desesperado, tan cainita por parte de un presidente de gobierno que no tiene ningún argumento para intentar tapar el mayor caso de corrupción de la historia de España. Bueno, yo no lo había visto en la vida, pero sí que quiero analizar de dónde venimos y dónde estamos. Es decir, cuando hablamos de la cátedra de la señora Begoña, es una cátedra absolutamente legal, es decir, yo no soy precisamente sospechoso de defender a Begoña y voy a seguir analizando esto, es decir, la Universidad Complutense de Madrid en un acuerdo del año 2015 de su junta de gobierno habilita las cátedras extraordinarias, son cátedras que lo que pretenden es que colabore la sociedad civil con la sociedad académica, es decir, cómo se hace a través de convenio, de un convenio que la universidad suscribe con ciertas entidades. En el caso de Begoña es la Caixa y Reales Seguros los que financian esa cátedra que no necesariamente la tiene que impartir un catedrático y que no necesariamente la tiene que impartir un académico, yo soy profesor de la UNIR y no es necesario que eso sea así. Pero señor Gómez, dicen que tiene que ser, lo puede impartir una persona de reconocido prestigio, por ejemplo, una persona, el dueño de Zara, pues podría ser ese director, pero es que Begoña Gómez es de chiste. Eso es a lo que voy, es decir, es extraño que esto ocurra en la universidad, no, no lo es, es una cosa bastante habitual. A partir de ahí, claro, la cátedra es una cátedra dedicada a la captación de fondos, claro, es decir, puede hacerse, claro, y es una cátedra que se dedica a captar fondos, claro, si eso lo hilamos con lo que ha ocurrido después, es decir, empresas que captan fondos por visitas, por contactos, etcétera, pues claro, Pedro Santis tiene un problema, un problema gordo, es decir, primero, ¿cómo llega Begoña a esa cátedra y por qué? No lo sabemos, de repente aparece ahí, perfecto, pero es que lo que ocurre después es que esa cátedra se dedica a captar fondos y ella parece ser que ayuda, colabora, pone en contacto a gente con gente para lograr esos fondos, entonces, bueno, hombre, esto realmente es lo preocupante, realmente ese es el problema, el problema que tiene Pedro Santis es ese, desde mi punto de vista, y es un problema serio, bastante importante, con lo cual, entiendo que saque a todos sus guerreros, monaguillos, aláteres, etcétera, Lo del Doberman de Felipe González es de broma con la llena de Sánchez. Tiene que sacar a todo el mundo a defender esto, ¿por qué? Porque la situación es compleja desde mi punto de vista, es decir, es una situación políticamente difícilmente gobernable en el sentido de que la mujer del presidente está en una cátedra que se dedica a captar fondos y que a su vez, bueno, pues ha habido contactos, reuniones, o parece ser que eso sí ha ocurrido y que fruto de esos contactos en algún momento su marido que preside el Consejo de Gobierno autoriza ciertos pagos. Entonces, si existe una querella pues se tendrá que investigar todo esto, lógicamente y efectivamente pues yo sigo diciendo que las cátedras extraordinarias son absolutamente legales en el mundo universitario, en todas las universidades, otra cosa es el fin que persigue esa catedra, ¿no? Pues amigos, lógicamente quien le diseña ese máster es el señor Barrabés, la señora Begoña Gómez, el señor Barrabés que le pone en contacto con el Europa, que por cierto también patrocina a sus chiringuitos, que por cierto también recibe un rescate y luego el señor Barrabés que le diseña ese máster pues se lleva dos lotes gracias a la carta de Begoña Gómez, pero es que miren esta noticia, si es que este escándalo total y lo que es escandaloso es que la censura esté tapando a todos los medios de comunicación, dice Bego, conseguidora de fondos, en nombre del correo electrónico desde que gestiona los contactos del máster la mujer de Sánchez, señor Araujo, es que esto es una declaración casi de culpabilidad, o sea, Bego, conseguidora de fondos, tú pasa, me mandas un e-mail, mandas a un ejecutivo y luego pasa ese ejecutivo, se manda una carta de ayuda entre comillas a esos concursos y llega esa empresa que ha participado en ese máster consenso ejecutivo y recibe grandes cantidades de dinero público que es de todos y que depende esa ejecución de su marido. En efecto, lo hemos hablado más de una vez, digamos, hay una confesión ya en la tarjeta de presentación de la señora Begoña Gómez incluso en el pie de firma del e-mail que ya viene a contextualizar realmente cuál era realmente la verdadera función de esta señora y si contextualizamos aún más con respecto al tema de la cátedra y todo lo demás y esas conexiones con esas empresas realmente tenemos caso, digo, que tenemos caso, ¿no? Aquí hay realmente hay que profundizar en esta cuestión y me gustaría también comentar algo que había dicho el señor Rubén con respecto a que como hay un periodo electoral pues se para. Efectivamente esto es así pero no debe ser así ¿por qué? Porque incluso no solamente los partidos políticos que cobraron 52 millones de euros en concepto de subvenciones es para precisamente esa actividad parlamentaria o extra parlamentaria de investigar de poner querellas y demás tienen mucho dinero es nuestro dinero no solamente se suma a esa parálisis de los partidos políticos que dicen mira como tenemos aquí ahora mismo estas elecciones vamos a hacer un pacto de no agresión mutua vamos a atacarnos con fuegos de artificio con balas de fogueo y dejamos pasar esto hasta después de las elecciones esto es inaceptable porque también la judicatura también se mueve en estos parámetros hemos sabido muchísimas veces que cuando hay elecciones lo hemos sabido por ejemplo ante el 23J con esta investigación de la fiscalía del caso Ocoldo que paralizó porque había las elecciones ¿por qué es esto? ¿por qué se paralizan las investigaciones? ¿por qué los partidos políticos no presentan esas querellas? ¿por qué la fiscalía también y la judicatura en general todos los tribunales paran porque hay elecciones? esto es inaceptable esto no tiene por qué ser así y la ciudadanía tenemos que realmente presionar y seguir denunciando en que no tienen por qué hacerse esas cábalas electorales vinculadas con estos casos de corrupción los casos de corrupción tienen que investigarse siempre y deben ser debería ser una prioridad porque es una cuestión de orden público impostergable pues vamos a continuar porque el gobierno atención el gobierno de Pedro Sánchez cuya mujer Begoña Gómez otorgó a la empresa avalada por Begoña Gómez el único sobresaliente entre 18 aspirantes señor Quiles ¿por qué el gobierno de Pedro Sánchez en el único apartado que había en los contratos que era digamos subjetivo le da un sobresaliente a la empresa que había referenciado la mujer del presidente de gobierno? pues desde luego que esta noticia no la había leído pero una más es decir es que el problema de este país es que ya los españoles hemos acostumbrado a naturalizar escándalo tras escándalo de corrupción ya hemos visto como precisamente Begoña Gómez firmó en dos ocasiones una carta que otorgaba nada más y nada menos que 7 millones de euros y contratos precisamente a amigos porque el director o el creador de su maestra de la Complutense es un amigo y ella precisamente es la que ha seleccionado esa persona para recibir esa adjudicación millonaria el problema en este país a mí aparte la corrupción es lo que decía me parece la doble vara de medir de unos y de otros porque hemos visto cómo se ha experimentado cómo se ha ejecutado un escarnio público total contra el Partido Popular en Madrid contra Díaz Ayuso sobre temas que es que al final la Fiscalía ha terminado archivando y no solo lo ha hecho la Fiscalía Anticorrupción en España sino que lo han hecho también organismos judiciales europeos como la Fiscalía Europea y ha terminado archivando los casos y las demandas que se han interpuesto contra la Presidenta de la Comunidad de Madrid a la que se le han presentado hasta periodistas encapuchados en su casa según el gobierno de la Comunidad y se le ha sometido a un escarnio brutal y sin precedentes en la historia de este país pero sin embargo cuando vemos precisamente cómo hay datos cómo hay pruebas que corroboran que el Partido Socialista está hasta el tuétano metido en casos de corrupción parece ser que esto no importa la opinión pública parece ser que no hay manifestaciones frente a Moncloa o frente a la sede del Partido Socialista en la manifestación que hicieron los radicales de izquierdas lo vimos aquí en el vídeo contra la señora Ayuso vimos casi gente que era sádica contra ella pero ahí que veía usted que eran paniaguados o gente que directamente que tenían el odio metido en el cuerpo no, bueno las dos cosas pero aparte que les llevan les ponen el autocar les dan un bocata de mortadella y encima también les dan hasta la pancarta que lo vi yo en esa manifestación pero es lo que digo que al final parece ser que en este país lo que hacen unos es muy grave e incluso cuando se demuestra que son inocentes se sigue con el escarnio público y con las manifestaciones frente a sus sedes pero cuando el Partido Socialista la hace y cuando es la izquierda pues parece ser que no pasa nada el otro día decía Pachi López en el Congreso que eso no importaba y que no habían pruebas cuando hay dos firmas de Begoña Gómez entonces en este sentido yo sí que también quiero decir que discrepo con Rubén en el sentido de que yo creo que la corrupción al final pues no es de toda la clase política yo creo que sí que hay líderes políticos que se salvan y que pueden ser un ejemplo de precisamente honradez porque no están condenados porque no están imputados porque se les ha absuelto y hay políticos que están y se pasan el día robando y que participan en tramas ilegales con comisionistas entonces equiparar a todos los políticos en el mismo saco y decir que al final el foco es que hay que acabar con toda la clase política pues me parece muy ventajista ¿no? Yo no he dicho eso yo no digo que haya que acabar con toda la clase política y tampoco digo que toda la clase política tenga casos de corrupción digo que el sistema político en el que vivimos tiene como factor de gobierno la corrupción en el momento en el que se impide el balance a través de la separación de poderes la independencia judicial de la cual participan y de la cual carroñean todos los partidos y que en las adjudicaciones por urgencia con procedimientos en los cuales se ha expoliado a través de las arcas públicas en una situación de extrema necesidad para los ciudadanos con las mascarillas los guantes etcétera han participado todas las instituciones lo que vemos en este caso es un constante balón ¿no? de tú lo has hecho peor yo lo has hecho peor es que yo sinceramente tú has dicho sí que hay políticos honrados en este país no debería no me gusta has dicho la doble vara de medir ¿no? que porque unos lo hacen tan mal y porque otros bueno esto no importa yo jamás me pongo en esa tesitura porque para mí lo que está pasando es lo normal es decir nadie se puede escandalizar porque en la mafia se actúa de cierta manera si el régimen jurídico que tenemos en este país está constituido para delinquir porque no tiene otra finalidad un estado de partidos una partidocracia tiene esa finalidad nadie se puede escandalizar de que se actúe de esta manera también se habla incluso he oído esta noche en lo peor que ha pasado en la historia perdonen señores en España hemos tenido terrorismo de estado en España hemos llegado a tener asesinatos ordenados por el gobierno entonces que la gente se olvide y que haya que ahora magnificar lo que pasa de cara a las elecciones para aprovecharlos unos u otros muy bien pero que nadie se llama engaño lo que pasa en este país sucede porque institucionalmente está concebido que suceda así que es lo que estoy exponiendo pues vamos a dar una clase práctica dicen que las empresas avaladas por Begoña Gómez tenían patrimonios negativos y salvedades contables o sea que estaban en una situación muy mala señor Gisbert esto es una clase práctica imagínese que usted llega al gobierno de España ¿cómo pararía que empresas por ejemplo como estas como estas dos UTEs que están recomendadas por la señora Begoña Gómez pues no pasaran todos los controles de la administración pública del consejo de ministros y se le dieran unos contratos que a todas las luces no se tenían quedado porque las propuestas de las otras empresas eran infinitamente mejor usted imagínese que tiene esa posibilidad que ha predicado en el desierto y ha tenido suerte y llega a ser presidente de gobierno bueno presidente de gobierno tiene un cargo importante no presento esa alternativa yo creo que lo que hay que hacer es un forzamiento desde la sociedad civil para establecer ese cambio pero es muy sencillo quien tiene que manejar el presupuesto ¿quién es? los representantes de los ciudadanos la cámara legislativa no el ejecutivo es decir en Estados Unidos cuando la CIA quiere llevar a cabo una operación tiene que pedirle al congreso unos presupuestos el presidente de Estados Unidos el hombre más poderoso de la tierra que salió televisadamente casi haciendo un dibujo de una segunda guerra fría pidió 200.000 millones de euros para armamento a Ucrania y Israel y el congreso le dijo que no porque quien vela por el patrimonio la seguridad y la libertad de los ciudadanos tiene que ser el congreso la respuesta por lo tanto es sin un congreso independiente ¿qué esperan los ciudadanos? si aquí las leyes los presupuestos todo tanto en la comunidad de Madrid como en el congreso de los diputados como en el ayuntamiento de turno todo se establece porque el que manda el que tiene mayoría levanta un dedo levanta dos o levanta tres más Vito está bastante en el congreso lo verá directamente en primera fila y todos los diputados de ese partido votan lo que le dice el jefe que es el que después tiene que aplicar el presupuesto si eso no pasara si los diputados fueran elegidos directamente por los ciudadanos eso sería ciencia ficción es más Sánchez su mujer y toda la patulea infecta por parafrasear a alguien conocido no estaría ya ni siquiera en ningún cargo institucional sería imposible y aparejadamente hay hoy independencia judicial pero se puede empezar incluso mucho más sencillo que yo creo que toda la gente que nos ve puede estar a favor quita la financiación pública a los partidos políticos y a los sindicatos suprime la financiación pública a los partidos políticos y sindicatos España empieza a cambiar en esta línea paulatinamente porque los partidos en Estados Unidos hay corrupción en el Reino Unido hay corrupción primero yo no estoy poniendo Estados Unidos como la panacea por lo menos respecto al caínismo que sufrimos en España característico del estado de partidos y desde luego y fundamentalmente la corrupción en Estados Unidos no hay corrupción institucional cuando hay un caso de corrupción que aparece ese tío ya se puede ir del país por lo menos se puede despedir de su cargo eso en Estados Unidos la gente que ha viajado allí lo conoce lo puede decir en Reino Unido menos pero también y desde luego por ejemplo también en Francia los sistemas uninominales de elección directa se llaman a sí mismos garantistas o cautelares por algo porque previenen el abuso de poder de esta manera pero ¿qué queremos? si es que este régimen se instituye precisamente y se concibe para que haya corrupción sin corrupción no se puede gobernar en España es imposible y por muy buena voluntad y muy buenos principios e ideales que tenga alguien progresista o conservador de defensa nacional o de lo que quiera de acuerdo con la ley de hierro de Michel de la oligarquía si quiere formar parte del sistema terminará reproduciendo la misma corrupción del sistema es impepinable pues vamos a continuar con la siguiente noticia que dice que la UTE de Begoña Gómez ganó por centésimas al barrer en la fase subjetiva con su firma señor Gómez esto es ya el indicio claro de que si no fuera por esa carta de Begoña Gómez pues básicamente no hubieran ganado esos contratos o sea usted como abogado y todo siempre sobre la base de que tuviera todos los datos para presentar una querella esto sería un punto un punto clave la carta de Begoña Gómez hace que se decida subjetivamente con un 10 sobre esta UTE y el resto de empresas pues sean penalizadas precisamente en la parte que menos se tiene que ver sino se tendría que ver la parte objetiva que tuviera más valor ¿no? Bueno partiendo de la base de que yo no soy abogado penalista soy civilista pero después ya de más de 10 años de ejercicio puedo decir que efectivamente cuando se analiza un juicio cuando te metes en la harina para poner un pleito tienes que tener una cuestión que se llaman los indicios ¿no? entonces los indicios que pueden ser delictivos o no lo pueden ser se apoyan tú al final apoyas en esos indicios las circunstancias que quieres enmarcar dentro de una querella bueno esto podría ser un indicio podría ser un indicio de un presunto delito que aislado o tenerlo de forma aislada seguramente no tendría ningún ningún significado pero en el conjunto de una hipotética querella lógicamente sí tendría algún valor ¿no? otra cosa es la valoración que luego el juez hace de su conjunto los abogados proponemos prueba los abogados lo que hacemos es en definitiva decirle al juez lo que tiene que hacer oiga pues yo quiero que me practiquen esta prueba aquella o la de más allá incluso proponemos prueba documental que esta puede ser una de ellas y luego el juez en su conjunto valora esa prueba el criterio lo que llaman la sana fe jurídica de los jueces es quien valora en su conjunto estas pruebas para mí es decir si yo tuviera que iniciar una querella de este tipo pues para mí podría ser perfectamente un indicio no digo que esté ligado a que sea finalmente un delito pero bueno puede ser una forma de iniciar un procedimiento judicial pues vamos a continuar atención que Barrabés ganó con Calviño 10 millones de euros ante 11 firmas más baratas señor Araujo 11 firmas más baratas y se lleva el contrato sí es inexplicable evidentemente porque el fin de la licitación precisamente lo dice muy claro la ley de contratos del sector público que realmente tiene que llevarse ese contrato pues la licitación o la oferta del ponente que lo haga más conveniente de cara a las cuentas públicas ¿no? esto llama muchísimo la atención porque no es una o dos son 11 firmas ¿no? y esto claramente pinta muy mal muy mal Jesús sinceramente estamos en un momento muy 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 delicado no solamente por este tema sino porque estamos como decíamos ayer elevando ese nivel de tolerancia cada vez nos escandalizamos menos estamos como poniéndonos el chubajero sí el chubajero del que nos rebala todo ¿no? y este es el gran problema este es el verdadero peligro que tenemos en este momento que es con esta gran cantidad de información se abre esa ventana de Overton y podemos llegar a normalizar esto como si fuera bueno pues no pasa nada y este es el verdadero peligro de todas estas noticias ¿no? pues yo voy a aprovechar para que me comente esta noticia el señor Vito Quiles porque dice la censura de Sánchez se impone nadie pregunta por Begoña Gómez señor Quiles ¿qué es lo que pasa? eso es mentira yo sí que he preguntado bueno y sale ahí trasquilado se le echan todos encima ¿qué es lo que está pasando? porque hoy hemos visto por ejemplo un corte de Gran Guayomi que iban a preguntar a Esperanza Aguirre y le decían ¿le ha dicho usted a la señora Ayuso ser fuerte? claro ¿cómo que el señor Ayuso ser fuerte? habrá que decir a la Begoña Gómez que sea fuerte de hecho fuerte y cada dura lo es ¿no? pero hasta qué hasta qué punto vemos cómo la prensa una cosa es que uno tenga su ideología yo puedo en temas puntuales tener una ideología determinada pero ante un hecho objetivo no puedo decir que un árbol es un pimiento y es que hasta ese punto está llegando la prensa a manipular o sea la realidad está pasando a otro nivel están creando un mundo virtual que desgraciadamente gran parte de la población española lo está comiendo se lo está tragando lo está asumiendo ¿no? no a mí me parece desde luego que esta noticia terrible ¿no? porque ya incluso hasta los propios periodistas hay muy pocos que se atrevan realmente a preguntar porque ya saben que todos los medios de comunicación prácticamente los que conforman el duopolio mediático reciben subvenciones y publicidad institucional por parte de este gobierno entonces preguntar por asuntos que van en contra de los intereses que defiende el gobierno pues es meterte en un lío yo al menos lo entiendo así yo creo que la mayoría de periodistas lo que deberían hacer es ser o intentar ser lo más imparciales e independientes posibles y en este caso en el que estamos viendo como hay una mujer ¿no? del presidente del gobierno salpicada por un escándalo mayúsculo de presunta corrupción y de reuniones con comisionistas de una trama que asusta a toda Europa pues yo creo que deberían preguntar por ello ¿no? la censura a la que estamos llegando es absolutamente inexplicable y sobre todo la censura que estamos viviendo la estamos viviendo de la mano de un gobierno que en fin pues se hace o se van a gloria de ser el gobierno de los gobiernos más democráticos de Europa con mejor calidad democrática con un gobierno que respeta la libertad de expresión y sobre todo con un gobierno que dice que los periodistas están siendo brutalmente atacados ¿no? por el Partido Popular de Madrid y que ellos garantizan la libertad de expresión el mismo gobierno que censura nuestras preguntas porque no les interesa responderlas ¿no? yo creo que Pedro Sánchez lo que ha hecho precisamente es levantar el teléfono y hablar con los principales medios de este país o lanzar consignas directas a los medios que financia el propio gobierno porque tampoco sería de extrañar para nadie que el gobierno que paga ¿no? y que financia una entidad o un medio de comunicación pues le dicte ¿no? las directrices que tiene que seguir ese medio de comunicación afortunadamente somos algunos los que nos resignamos a vivir esto y a acatar esas órdenes ¿no? y ese criterio pero desde luego que es absolutamente vergonzoso ¿no? como además muchos medios incluso los medios públicos y la televisión española que pagamos todos los españoles está encabezada por una persona que no llegó al 3 en la nota para el criterio de presidir la televisión pública y luego aparte una televisión que en fin pagada por nosotros ataca a los españoles y sobre todo insulta a su inteligencia porque decir en el congreso como ha dicho Pachi López que Begoña Gómez es una persona anónima y que no hay que hablar de la mujer del presidente o la María Jesús Montero que decía no ataquéis a Begoña Gómez a los familiares hay que dejarlos a un lado pero el día siguiente ella filtrando los datos sobre el novio de Ayuso a los medios de comunicación antes de que se conociera precisamente la noticia ¿no? para atacar al novio de la presidenta de la Comunidad de Madrid es absolutamente repugnante yo creo que nos tenemos que levantar contra esta inmundicia que controla la opinión pública señor Giesbert ¿usted se ha sentido censurado en alguna ocasión? hombre yo tengo un procedimiento abierto por el que tengo que declarar en los próximos 10 días por delito de odio ¿contra quién? ¿contra quién? contra mí o sea tengo que declarar yo como investigado por mis... sí, sí pero ¿quién ha puesto la querella? una persona que trabaja para... bueno una persona que está vinculada voy a decir al gobierno del señor Zelensky a través de la eminente fiscal de Valencia la señora Susana Giesbert que también he visto que le ha puesto le ha abierto otro procedimiento por delito de odio a un tuitero que dijo que la inmigración era invasión o algo así pero yo también estoy muy preocupado lo que está sucediendo al final lo que comentaba Vito es característico también de esa corrupción que se extiende a los medios de comunicación sí hay medios de comunicación y hay divulgadores que están pagados por el gobierno y también los hay que están pagados y subvencionados por la Comunidad de Madrid y la señorita Isabel Díaz Ayuso o por diferentes partidos el problema es cuando no se es claro no se es evidente es decir cuando alguien tiene una visión o una apariencia independiente que realmente no lo es pero realmente lo fundamental es el marco jurídico implementado que se ha habilitado para cercenar cualquier opinión discordante que a eso ya lo tenemos en España se llama nueva ley general de comunicación audiovisual la llamada ley influencer donde directamente el gobierno ya puede ponerle multas a cualquier divulgador por una opinión que considere lesiva o que atenta contra un principio de convivencia o en este caso también a través de la briga de información a mí se me ha hecho una investigación como si fuera un terrorista simplemente por los análisis políticos y geopolíticos que he hecho en mi canal que además han adelantado todos los sucesos que han ido pasando y advirtiendo de cómo en Europa y en España se nos quiere involucrar en una guerra a través de intereses foráneos cuando nuestros enemigos son otros más cerca que no Rusia y sin embargo lo que hacemos es reverenciarles darles dinero y poner bueno pues ciertas partes del cuerpo pues vamos hoy estamos de enhorabuena amigos y el señor Araujo pues nos quiere contar una serie de noticias que ha tenido la casa y cómo ahí hemos ido directamente subiendo señor Araujo en audiencia sobre todo en una sola red social estamos en otras luego estamos en TTT etcétera etcétera pero cuéntenos señor Araujo que esa buena nueva bueno tiene mucho que ver con todo esto que estamos hablando verdad y claramente es en el caso de pues bueno yo soy muy de los algoritmos tengo algunas herramientas también de investigación y demás y bueno he podido tener el placer de no solamente felicitarle la semana pasada de esos 400 programas sino que también hemos visto que realmente Distrito TV ha subido realmente de una manera muy clara su audiencia ahí estamos viendo en el gráfico que bueno ha crecido realmente mucho ¿no? ¿por qué lo enlazamos con lo que estamos hablando don Jesús? porque ahora mismo hay una especie de movimiento lateral por parte de las audiencias en general ¿no? y esto explica también esa famosa querella esa demanda que pusieron en la audiencia nacional también ese duopolio que hablaba Vítor antes y es que realmente hay una verdadera crisis de audiencia de estos duopolios sobre todo obedece a que tienen entre sus filas a ese equipo olímpico de opinión sincronizada ¿no? que ya se le llama así que salen de Televisión Española van a Antena 3 de Antena 3 van a 4 de 4 van a Tele 5 Tele 5 van a la sexta y viceversa ¿no? Evidentemente toda esta instrumentalización que comentaba Vítor con respecto a ese ocultamiento de la verdad o ese engaño el convertirse en una terminal mediática del oficialismo les está pasando claramente factura ¿no? Y esto evidentemente en ese como llamamos nosotros movimiento lateral se vienen beneficiados pues los medios alternativos y los medios libres como es el caso de Distrito que aquí le hemos dado caña a todo el mundo a todos los partidos políticos sin importar pues a lo mejor si tenemos a uno que tuviera de un tipo de sensibilidad o de otra y bueno esto finalmente parecería que la audiencia sí que está respondiendo de manera positiva porque es lo que se busca es lo que necesitamos en una sociedad democrática que se precie necesitamos libertad de prensa necesitamos que Rubén Geber pueda hablar de lo que quiera necesitamos que Vito hable de lo que quiera necesitamos que David Gómez hable de lo que quiera que Jesús Ángel Rojo pueda hablar de lo que quiera y todos los periodistas necesitan esa libertad porque vamos de cabeza a lo que está pasando en Venezuela con esa ley ahora mismo de contra el fascismo este es el gran problema vamos ahora a ese camino y me alegro muchísimo esos datos que estamos viendo de audiencia posicionado el distrito punto es posicionado primero en muchos de los buscadores con algunas de las noticias más importantes el caso de las mascarillas por ejemplo que está realmente muy bien posicionada ahí la web y esto es realmente de Begoña Gómez en Marruecos efectivamente esto es un estímulo no solamente para distrito y para todo su personal Begoña Gómez y Barrabés o sea que nos tendría que nos tendría que dar un porcentaje de lo que está sacando porque le estamos haciendo una publicidad gratuita increíble lo que lo que marca es el camino a lo demás medio oiga sacúdanse ustedes de esta esta dependencia de las subvenciones se pueden hacer medios se pueden construir medios solventes y que puedan ser libres y este es el resultado finalmente el apoyo a la audiencia que debería ser el mayor objetivo de cualquier medio de comunicación pues amigos nos vamos a publicidad pero no se vayan porque atención Pedro Sánchez quiere sacar a los muertos de nuevo a pasear quiere llevarnos a esa guerra civil que provocó el partido socialista obrero español el señor Laro Caballero después de un golpe de estado en el año 34 después de ganar las elecciones de forma fraudulenta y después de hacer una persecución política sin precedentes mandando hasta el líder de la oposición luego pierden la guerra y quieren ganarla 80 años después vamos a verlo todo esto después de publicidad porque viene el señor Carlos Paz la presencia del colágeno en la composición de huesos piel ligamentos cartílagos y tendones es imprescindible para frenar su deterioro sin embargo a medida que envejecemos su producción se reduce Colacel Antiox de mundo natural combina en una misma toma colágeno hidrolizado puro antioxidantes ácido hialurónico y vitamina C que contribuye a la formación normal de colágeno haz del tiempo tu gran aliado Colacel Antiox Bullseguridad protege tus activos de la ocupación mediaciones legales y efectivas cobertura inmediata 365 días al año Bullseguridad con el mundo al rojo Naturhaus es el mejor método para perder peso de forma saludable y sin pasar hambre desde la primera visita una asesora te enseñará a cambiar tus hábitos hasta alcanzar tu peso perfecto lo conseguirás gracias a complementos alimenticios a base de extractos naturales y platos deliciosos apúntate ya en tu centro Naturhaus más cercano y online a través de naturhaus.es Naturhaus 30 años de experiencia en nutrición y dietética